... Soy José Manuel Domínguez Martínez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga... ...y director del Proyecto de Educación Financiera de UFINED. Estoy aquí como miembro del equipo docente del curso clave de Educación Financiera para la Ciudadanía. El simple hecho de que alguien pueda estar viendo ahora este vídeo... ...es ya un reflejo de cómo las nuevas tecnologías han revolucionado las actividades relacionadas con la formación. Gracias a dichas tecnologías se pueden superar muchas barreras de espacio y de tiempo... ...y lograr el milagro de que una actividad formativa, hasta hace poco condenada a ser algo efímero... ...y acotado a un reducido número de destinatarios, esté al alcance de cualquier persona ubicada en cualquier parte del mundo. Tenemos así entre nosotros la oportunidad de compartir el conocimiento, abriendo de par en par las puertas al ideal senequista. Si la sabiduría se otorgara con la condición de mantenerla encerrada sin que pudiera transferirse... ...la rechazaría, proclamó el filósofo cordobés. Ninguno de los miembros del equipo de trabajo que ha preparado este curso pretendemos alcanzar la sabiduría... ...pero al igual que Seneca, disfrutamos aprendiendo para poder luego enseñar o transmitir lo aprendido. Ese es el nexo que nos une la motivación de ayudar a encontrar las claves... ...para que un ciudadano pueda desenvolverse lo esencial en la vertiente financiera. Puedo calcular los movimientos de los cuerpos celestes, pero no la demencia de la gente. Así de amargamente se expresaba Isaac Newton, tras perder su fortuna, que había invertido en acciones de una compañía... ...esquemplificando que ni siquiera los más grandes científicos están dotados de una capacidad innata para eludir los riesgos financieros. Hoy día, los conocimientos financieros son necesarios no solo para los ricos. En una sociedad moderna, los ciudadanos hemos de recurrir a una amplia gama de servicios financieros... ...para cubrir distintas necesidades, por lo que hemos de afrontar continuamente decisiones relevantes para nuestro bienestar. ¿Qué producto es el más seguro y rentable para colocar unos ahorros? ¿Qué préstamo es el que ofrece un coste más estable en el tiempo? ¿Cuál es la mejor alternativa para complementar la pensión de jubilación? Como elemento imprescindible para la libertad personal, es fundamental estar en condiciones de adoptar tales decisiones responsablemente... ...tomando conciencia, en cada caso, de los rendimientos o de los costes efectivos, así como de los riesgos existentes. La necesidad de contar con conocimientos financieros es cada vez mayor en una sociedad en la que hay una transferencia de riesgos... ...desde el Estado y las empresas hacia los individuos, en las que se multiplican los canales y los productos financieros... ...dotados de una creciente diversidad y complejidad. Tres son los ingredientes básicos de la educación financiera. Adquirir conocimientos en materia de finanzas, saber utilizarlos en beneficio propio y realizar elecciones informadas de manera responsable y consciente. En este contexto, la pretensión esencial de este curso es ofrecer una ayuda para la toma de decisiones financieras personales... ...tratando de contribuir al logro de una mayor autonomía por parte del usuario de servicios financieros. Varios son los criterios metodológicos inspiradores. Una de las prioridades es tratar de proporcionar una visión global, coherente y sistemática. A este respecto, un aforismo de Montaigne, el gran filósofo francés, adquiere una extrema importancia. Es mejor tener una mente bien ordenada que una mente llena. Si admitimos el símil de que el sistema financiero es una gran ciudad, antes de adentrarnos en barrios concretos, es conveniente que sepamos movernos en metro, localizando la estación central, las líneas básicas, los principales enlaces, las zonas de servicio, etc. Asimismo, consideramos esencial poner énfasis en la interrelación de contenidos a fin de superar posibles compartimentos estancos. La toma de decisiones razonadas, evitando incurrir en mecanismos, es igualmente una premisa clave. Por último, como sentenció María Zambrano, no podemos olvidar que solamente a fuerza de errores se toma conciencia del error y se aprende a pensar. Con estos principios como telón de fondo, la estructura de los contenidos responde al siguiente planteamiento. La adecuada toma de decisiones por el usuario de servicios financieros es la meta que se pretende alcanzar y todos los contenidos van orientados a sustentar ese proceso de toma de decisiones. En primer término, se aborda el estudio del presupuesto familiar y de los condicionantes del entorno económico. Estar en disposición de interpretar correctamente la información económica y financiera es, asimismo, uno de los pilares que ha de complementarse con las nociones básicas para el cálculo financiero. La identificación de las distintas necesidades financieras que puede afrontar una persona es una tarea esencial. Otra etapa lógica es realizar una aproximación al sistema financiero integrado por aquellas entidades que oferta los productos y servicios requeridos para satisfacer las mencionadas necesidades. Las distintas alternativas disponibles deben ser analizadas en función de su naturaleza jurídica, características económico-financieras y tratamiento fiscal. Con base en lo anterior, estaremos en condiciones de identificar, cuantificar y fechar todas las entradas y salidas de dinero asociadas a cada producto. Finalmente, necesitamos sintetizar toda esa información en un indicador que nos refleje la rentabilidad de una inversión o el coste de una financiación y, así, adoptar la decisión correspondiente. A través de este soporte virtual tiene usted la oportunidad de realizar este curso sobre educación financiera. Le invitamos a hacerlo, pero, por supuesto, la decisión es personal, aunque similar a otras decisiones. La realización del curso, como toda inversión, conlleva unos costes. De entrada, lo que los economistas llaman un coste de oportunidad, es decir, aquello a lo que hay que renunciar por hacer el curso, disfrutar de ocio o emprender otras actividades. También, lógicamente, se requiere un cierto esfuerzo. Como contrapartida, creemos que el curso permite cosechar algunos frutos en el ámbito del conocimiento y de la capacidad personal para enfrentarse a cuestiones financieras. Estamos convencidos de que la educación financiera es una buena inversión, una inversión rentable, no para ganar dinero en los mercados, sino para conseguir una mayor autonomía individual para evaluar las decisiones financieras. También creemos que puede representar un aliciente para quienes comparten con nosotros la motivación de la transmisión del conocimiento. Nuestro esfuerzo creemos que se verá recompensado si alguien, en cualquier lugar, después de completar el curso, comparte también esa conclusión. Muchas gracias. Gracias.